El equipo brasileño, quiero saber cuál es tu postura y más que nada los hinchas de Racing quieren saber si van a contar con Chacho Coudet para... No, primero y principal, lo más importante es el partido de mañana y bueno, con respecto a la información, bueno, tomó una repercusión que no esperábamos, pero que como se lo dije, es algo... Sí recibí un llamado, una propuesta, los dirigentes estaban informados antes que ustedes de esto y bueno, y una urgencia del club que me buscó, en este caso de Inter, por no tener entrenador y por tener muchos partidos por delante de acá a la finalización de la temporada. Bueno, yo agradecí y dije que no era el momento para salir del club, por respeto a los dirigentes, a los hinchas, a los jugadores, y nada más, eso es todo, así de simple, como lo contó creo que Diego, como lo contaron los directivos, y nada más, y con esto cierro el tema porque me parece que hay un partido más que importante mañana por jugar y bueno, y nos tenemos que enfocar todos en lo que va a ser el partido de mañana. A pesar de que sí quiero cerrar el tema, preguntarte... Ya está, ya está cerrado. No, 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 ya está cerrado. No, 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 ya está cerrado, está cerrado el tema, está cerrado. Hablemos del partido de mañana que es lo más importante. ¿Tampoco vas a evaluar el año del 2019? El partido de mañana que es lo más importante. Ok. ¿Vos tomarías a Malquez del club, dirigentes, o Milito Evalú en otras opciones, teniendo en cuenta la incertidumbre que se generó, más allá del 2020? Va a ser un partido difícil ante el puntero y bueno, muchachos, si vamos a seguir dando vueltas, o sea, me parece, fue claro, soy respetuoso, tocamos el tema, pero después hay un partido importantísimo mañana y acá, por sobre todas las cosas, está Racing en el torneo y lo que nos jugamos. Yo lo que quiero preguntarte es si vos en diciembre necesitás hacer una evaluación. Diego, bueno, muchachos, a ver, ¿qué estamos hablando? ¿Jugamos mañana con Boca? Sí. Si no, lo más fácil era no venir acá, muchachos, y listo. Pero vos pensabas que no te íbamos a preguntar de este tema. Sí, y contesté lo que pasó. Ahora te parece que seguimos hablando acá, lo importante es hablar del partido de mañana. ¿Sabés por qué te pregunto? No, no, no me pregunté más del tema, ya está terminado el tema. No, pero no es solo el tema del interés, del tema... El tema está terminado, no es un tema, el tema personal está terminado, estamos hablando de Racing que juega mañana con Boca y que se puede poner a dos puntos del puntero. Eso es lo que más me interesa a mí.